Eri, bueno, ya que acabamos de terminar una serie de sesiones de hipnosis regresiva, aquí en Ensenada, Baja California, queríamos, bueno, yo quería hacerte una pregunta muy personal sobre cuál es tu opinión como psicóloga tradicional, por decir, en cuanto a todas estas terapias holísticas y sobre todo a lo que tú haces, que es la hipnosis regresiva. ¿Cuál es tu opinión como psicóloga, con maestría, en toda esta capacitación que tienes? Yo me he dado cuenta que después de estudiar tanto te metes como en más complicaciones, eso es un hecho. Empiezas a generar nuevos paradigmas mentales, empiezas a tener menos fluidez, empiezas como a encajonarte. Y qué extraño y qué controversial, ¿no? Qué contradictorio, porque se supone que entre más estudias, pues deberías de... De saber más. Sí, ¿no? Como de ampliar tu conocimiento, tus ganas, tu perspectiva de, wow, aquí esto y aquí, y por qué esto, ¿no? Como más interesado y sin embargo siento que nos vamos como cazando con las filosofías y los modelos de terapia y no nos permite como abrirnos, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que con este tipo de terapias podemos ir más rápido al origen del problema. Podemos ir de inmediato a que la gente entienda cosas. Porque ella está obteniendo su propia respuesta. No se la estoy diciendo yo, ni se la estoy... ni le estoy invitando a la reflexión. Oye, mira, deberías de ver esto, ya te fijaste qué estás haciendo acá, ya te diste cuenta de esta actitud, y eso que te está generando, y eso por qué. Todas esas preguntas sistémicas que llevan al paciente a una reflexión y a una capacidad más amplia de insight. Cuando yo conozco las terapias alternativas es porque la gente, fíjate lo que son las cosas, la gente interesada en terapias alternativas como tú, empiezan con esa sed de aprender más y empiezan a buscarme. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, los terapeutas holísticos me buscan a mí para accesar esas vidas pasadas, para revisar qué pasó en la infancia, qué pasó en el vientre materno, por medio de la hipnosis encontrar muchas respuestas que no encuentren. Los holísticos, los terapeutas holísticos, los profesionales de la salud mental se han acercado conmigo a tomar cursos inclusive, pero son menos, mucho menos. ¿No pensarías que están, digo, más cerrados a este tipo de...? Pudiera ser que estén más cerrados a eso, ¿no? Pudiera ser que no, como que tienen sus propios paradigmas mentales que no dejan avanzar. Entonces, yo te digo, las credenciales muchas veces nos llevan a eso. Nos impiden avanzar. Y de verdad que qué bueno que hiciste esa pregunta, porque esto sería como una invitación a los colegas, ¿no? Por supuesto. Necesitamos aplicarnos, necesitamos ser más eficientes con nuestros pacientes, porque el momento actual, la vida actual, así nos lo exigieren. Ya no podemos tener terapias de un año. No, 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 ya todo es en instantáneo. ¿Qué otra cosa me quieres preguntar? Vamos aprovechando, Mónica. Híjole, en serio. Como psicóloga, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? En ver todo este tipo de, todas las, digo, las experiencias de los pacientes. Digo, cada, cada regresión es una experiencia maravillosa, pero así en general, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? Bueno, ahora después de toda esta serie de terapias donde tú estuviste acompañándome, aquí ya te diste cuenta de cómo funciona, ¿no? Sí, increíble. La noche terminamos tardesísimo y súper cansados y todo, pero mi aprendizaje, bueno, yo te voy a decir, mi primer aprendizaje así como muy fuerte y muy impactante fue cuando se presenta un maestro, un ser de luz, a través de una paciente en transignótico, se presentó. Pero era un maestro severo, inclusive este video lo tiene mi querido maestro Aurelio Mejía, en, no sé, no sé ni qué número será, pero ahí lo tiene, ese video lo tiene. Y entonces, se presenta ese ser de luz, ese maestro, a través de una paciente, Rosario se llama, perfecto, lo recuerdo, aunque hace varios años ya de eso, y me dice, y empieza a hablar conmigo, y me dice que de qué me han servido mis credenciales. ¡Oh, ok! Severo. Yo dije, no es cierto que son tan dulces. ¡Ay, de todo! Ni es cierto que son tan amorosos. Este me tocó a mí como bien severo, ¿no? Entonces eso me, eso, tenía que ser así, de otra manera no hubiera hecho caso. Eso, eso me queda claro. Entonces, una, un día antes había sido mi sesión, y yo me sentí muchísimo, muy bien con esa sesión. Y él me dice, te sané, y sigues dudando. No, bueno. Imagínate. Todo lo que es el razonamiento, y estar uno pensando, y estar aquí. O sea, no necesitamos hacer tanto rollo. Entendí muchas cosas. A partir de ahí, yo elegí, elegí bajarle un poquito al ego, bajarle un poquito a las credenciales de que yo soy máster, y que estoy aquí, y que estamos ahí, estoy acusando el doctorado, y los libros de no sé qué, y de no sé cuál. Así que, o sea, ahí fue donde yo elegí, bájale poquito, flétate, chambéale, porque eso es lo que tenemos que hacer. Con echarte con tu lado derecho, digamos. Sí. Dejar un poco el lado izquierdo. Sigo con mi consultorio, sigo dando terapia de familiar, sigo dando terapia de pareja, me va muy bien, la gente confía en mí, me reconocen en San Luis Potosí como una persona eficiente, efectiva en su trabajo, pero creo que el haberme topado con la terapia regresiva es algo muy bueno. Muy, muy bueno, porque me ha dado la posibilidad de abrir ese paradigma mental y que muchas personas se beneficien con eso. Vuelvo a repetir, porque yo no se los estoy diciendo. ¿Sí te das cuenta? Yo no le estoy diciendo, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y tú solita te das la explicación. Es que precisamente es una experiencia que el paciente vive personalmente, o sea, tú nada más estás en acompañamiento. Eso es lo importante. A mí me encanta eso de limos. Tú lo estás viviendo y tú como psicóloga eres solamente el acompañamiento, pero no intervienes en lo más mínimo en lo que yo estoy viviendo o en lo que yo estoy sintiendo, en nada. Absolutamente. Tus aprendizajes tú te los traes. Y tú eliges también si sigues empantanado en el mismo punto que ya te mostraron, que ya te enseñaron, o si dices, no, ya, ya, ¿qué es esto? No, eternamente. La retina el consciente y los separado. O el conflicto, ¿no? Eternamente voy a estar peleado con mi familia. O eternamente voy a estar en la situación de expareja, dime si diré, ¿te es? O todo el tiempo voy a estar en este conflicto. Entonces tú allí eliges, ¿no? Eliges aprender por medio del amor o eliges aprender por medio del miedo. Y yo un día me dije, no, 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 no. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Y entonces lo que hice fue empezar a trabajar muy duro, muy, muy, muy duro. He trabajado muy, muy fuerte estos años. Creo que tengo que acomodar el ritmo un poco más. Ya me lo dijeron varias veces en sesiones a través de mis pacientes que me han enseñado todo esto que sé, que es bastante, bastante, porque ellos me han dado mucho aprendizaje, pero mucho. No pueden estar tantas gentes equivocadas con lo que digan, ¿no? O sea, es imposible. Dice Raymond Moody en uno de sus libros, no podemos seguir negando lo que es real, lo que está sucediendo. Y es un psiquiatra reconocido a nivel internacional, ¿no? No podemos seguir negando que esto está pasando, entonces tenemos que aplicarlos. Si mis pacientes, que son más de 2.500 hasta ahorita, me han enseñado tantas cosas, pues, ¡ay, por qué no aprovechar! ¿No? Maravilloso. Sí. Y en eso estoy. Así es de que tenemos cursos, tenemos giras de trabajo, la próxima es a... Sesiones. Colima, sesiones en Colima. Curso en Colima. Voy a... Me invitaron a un diplomado, voy a dar un diplomado, que es... Tenemos que ir a Chiapas. Voy a estar en Garland, Texas. Vamos a... Voy a estar también en Oklahoma. Vamos a cerrar el año, me parece que... En... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que hasta ahí nada más. El 31 de diciembre. No, no, no. Mis hijos me van a mandar a terapia a mí. Entonces, me tengo que... Ya me calmé, me voy a dar las últimas vacaciones del año. Perdón, las últimas semanas de vacaciones, ¿no? Este... De este año. Entonces, vamos a seguir haciendo todo lo posible para que toda la gente interesada en esto aprenda. Porque si solamente nosotros nos enfocamos en los profesionales de la salud psicoemocional, pues nos vamos a quedar cortos porque son pocos los interesados en esto. Y de verdad, colegas, esto es un llamado serio, formal, para que te asomes qué es lo que está sucediendo con la terapia regresiva. Yo entiendo que cambiar paradigmas mentales es difícil. A mí me costó en su momento. Me costó trabajo. Yo me peleaba con esa parte mística, con esa parte... Mental y la otra... Y la académica. Porque pues yo sabía que si... Yo estaba bien preparada, tenía mucho conocimiento, pues yo iba a ser muy eficiente. Entonces, cuando de pronto llego y me entero que la terapia regresiva es algo maravilloso y que el paciente entiende y que se va al origen del problema, yo dije, pero pues claro que de ahí... Por supuesto que de ahí es donde tenemos que actuar. Así es de que... Sí, por favor, hagamos algo. Hagamos algo. Los invito. Los invito a que cambien sus paradigmas mentales para que seamos más eficientes en nuestro trabajo. Definitivamente yo creo que armonizar el lado femenino como lo acaban de hacer, que es el lado derecho, abrirlo un poquito más y dejar un poquito la mente a un lado. Y yo creo que yo ese sí me voy a echar mi gol, conectar un poquito a mi corazón para abrir esa parte de la intuición, abrirte a otras cosas, ¿no? Que existen. Y pues, Eri, híjole, te queremos dar eternamente las gracias por estar aquí. Y por tanto, es la oportunidad de vivir esta experiencia, la verdad, fabulosa. Gracias. Mil gracias por estar en casa. Gracias. Te agradezco infinitamente. Gracias por abrirme las... No, de verdad, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Me voy muy contenta, muy agradecida. No, mil gracias. Este, muy atenta conmigo. Y este... Y pues... Nos vemos pronto. Sí, hoy salgo para Mexicali, donde vamos a estar allá cuatro días trabajando. Claro que sí, pues el mayor de los éxitos. Eres pionera en esto, así que hay que abrir más camino. Una mexicana haciendo camino al andar, señores. Así es, así es. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Pueden entrar a redes sociales, Edi Cervantes, también en mi página, edicervantes.com. Tengo aproximadamente 900 videos en YouTube. Fotografías también bonitas, inspiradoras en Instagram. Y bueno, deseo de verdad con todo, con todo mi corazón, que siempre brille la luz para ti. Bueno.